Bienvenidos a un nuevo video y quiero comenzar a, perdón, comenzar mostrándoles estas muñecas que están hermosas, son las LOL Surprise, estas son hechas aquí, son hechas aquí en México, están muy, muy, muy bonitas, son, vean, o sea, vean mi mano, están súper, súper grandes, a ver, son como dos de estas de mi mano, están muy bonitas, de hecho esta es la más chiquita, porque esta está más alta, vean, está mucho más alta, y bueno, estas tienen un costo de $140, de hecho varían los precios en ese local, por favor, si van a comprar muñecas, díganle que lo vieron con nosotros, para que por fin nos dejen grabar y vean antes este video del 6 de enero, y vean, Joaquín Herrera afuera de la iglesia de San Juan Sebastián, eso está, este, recuerden los juguetes del señor de las cocinitas y todo eso, pues caminan todo derecho, todo derecho hasta llegar a la calle Joaquín Herrera perdón chicas, todavía estoy un poco enferma, y a topar con pared, ahí van a encontrar la iglesia, recuerden que ahorita está todo inundado como de muchos, muchos, muchos puestos, pero por favor, asómense bien en la parte de atrás para que logren ubicar la iglesia, y así vean el local, ahí de hecho ellos tienen adornado muy bonito con luces, las tienen todas acomodadas súper padre, este, y por favor véanlas, vayan y véanlas, y por favor comenten que lo vieron con nosotros aquí en Menari Shop, voy a empezar mostrándoles esta preciosura, véanle su cabello tan hermoso, están bien curiosas chicas, estos obviamente en la ropita se le puede quitar, esta trae como un top de las LOL, y vean, traen su faldita, igual esto se le quita y se le pone, que son los zapatitos, vean, vean, ahora para 6 de enero creo que está súper bien, vean, es un buen regalo, esta es la otra que me encantó, vean, estas traían sus etiquetitas aquí, y vean, su cabello es hermoso chicas, su diadema, miren traen calzón, sí, sí, traen calzón, también se les quita, vean, traen su calzoncito, su falda, y también de igual manera, pues estos zapatos se le quitan, esta yo compré, y esta, vean esta, tiene así su cabello, trae dos colitas, su diadema, su chonino, que esta sí la trae hasta acá arriba, vean, su chonino, y sus zapatillas, están bien bonitas, se le quitan, y vean esta otra, quiero que la vean, está hermosa, vean su cabello rosa, su diadema como de corona, vean su cabello, trae dos colitas, todas vienen así, ya vieron, trae, trae esta parte de arriba de su, porque es una sirena chicas, vean, esta no trae zapatos porque es una sirena, pero veanlas, están bien bonitas, 140 pesos chicas, es un súper, súper, súper precio, y vean, ya se me deschongaron mis flores, y como hemos andado corriendo con los pedidos y todo eso, que, ay no, de verdad, que no he subido videos de muchas cosas que de verdad se me tuvieron, o sea, ya no pude subir, pero de igual manera intento subir lo más que puedo, ya sé que estas todavía si van y las buscan, van a ver en existencia, chicas, también quiero agradecerles, que muchas, 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 muchas fueron por las alcancías de 170, bueno, con decirles que yo a los dos días que fui, ya no había, el chinito me comentó y me dijo, entonces como que son un poquito medio huraños, me dijo que en enero vuelven a llegar, y les dije que si me dejaban hacer video, y posiblemente sí me van a, sí nos van a dejar hacer un video, espérenlo en enero, y esas alcancías volaron chicas a los dos días, muchas gracias, todo esto es por ustedes, también quiero agradecer a todas, a todas y cada una de las chicas que me he encontrado en Sweet Kawaii, que es cuando más me identifican, porque, pues llegan con sus capturas, y ya Fanny les dicen, pues miren, ella es Menari, y tengo el gustazo de saludarlas, abrazarlas, apretujarlas, y a mí me da muchísimo gusto en contarme a todas, a todas, a todas ustedes, y bueno, seguimos con las compras, entonces ya quedamos que esto queda fuera de la iglesia de San Sebastián, están grandes, como pueden ver, son grandes, y el cabello se les siente muy bonito, están muy, muy coquetonas, a mí me encantaron chicas, y vamos a estar dejando una por aquí, miren, ya me estoy despelucando de las rosas, para que ustedes, acá yo creo que se vería mejor, aquí, para que la estén viendo todo este tiempo, y aquí dejamos, acá será la sirena, ahí, así la dejamos, para que ustedes vean, a todas estas hermosuras, que de verdad que están bien bonitas, chicas, de verdad que están bien hermosas, y seguimos con las compras. Ahora para este 6 de enero, vean estas hermosuras, no sé, a mí se me ocurría como llenar en vez de bolsas, estas, así como de dulcecitos y cositas, además cuando sales con tus niñas, y así, aquí pueden echar perfectamente su chamarra, su muñeca, y ellas las van cargando, de hecho es un buen tamaño, como para los útiles, y también tiene luces. Estas las compré en Sweet Kawai con mi amiga Fanny, estas tienen un costo de 130 pesos, 130, 140, por ahí va, entre 130 y 140 pesos, hay de varios modelos, como les comento, esta es la grande, y vean, esta es más pequeña, no sé si alcancen a ver, que sí le vuelo un cacho, como 4 o 5 dedos, y esta, vean, a ver, déjenme ver, déjenme ver, acá está, ay, pero es que esta todavía trae su bolsita, pero la voy a abrir, quiero que la vean, vean, ya vieron, esta es la más chiquita, estas tienen un costo de 120 pesos, y la grande es 140, me parece, 130, 140, y por 10, 20 pesos sube, es la diferencia, y esta es más chiquita, ya vieron, esta es más chiquita, están súper, súper bonitas, recuerden que a Fanny le llegan cosas, pues yo creo que a la semana, chicas, a la semana le llegan las cosas, vean, este es el otro modelo, esta sí trae orejitas, trae sus orejitas, y de igual manera, abro aquí, para que ustedes lo puedan ver, vean, son así las orejitas, estas no traen orejitas, este es en color, como color coral, está muy bonita, están muy padres, chicas, y todo esto, pues trae sus etiquetitas, vean, aquí trae esto, están muy bonitas, muy bonitas, 120 las chicas, 140 las grandes, dejen ver que tanta de mochilas me traje, vean, esta negra, está hermosa, dejen quito estas, voy a quitar estas, y ahora voy a poner estas, que les digo, o sea, todas están bien bonitas, chicas, están bien, bien bonitos los diseños que ya, vean, se me estaban cayendo mis rosas, las voy a pegar con silicón, aquí, vean, esta es la negra, esta es una de las grandes, esta sí trae orejitas, y este es de, ay, miren, estas son dos, por eso son más caras, vean, esta trae, esta aquí, enfrente, les digo que esta sí anda pasando como para la escuela, eh, y esta, acá y aquí trae otro cierre, o sea, sí, aquí sí caben los cuadernos, y vean, también está bien bonita, chicas, y trae sus orejitas, ya vieron, están muy bonitas, 140 las grandes, este es otro modelo, este es igual con luces, de las grandes, este es otro modelo, este es igual con luces, de las grandes, esos son de las grandes, espérenme tantito, ya regresé, esta es la otra, que esta es de lentejuela reversible, y esta, a ver, tiene un costo de 140 o 160 pesos, este es de lentejuela reversible, vean, y también trae luces, es como de vinipiel, aquí trae otra bolsita, y aquí viene así, también es de la grande, es esta, y esta otra, que a mí me encantó, vean, esta trae aquí peluchito, y también es de lentejuela reversible, se hace de rosita, a blanca, vean, está bien bonita, este es como un color rose gold, esta parte de aquí, está muy bonita, chicas, 140 o 160, esta de vinipiel, vean, también es de la grande, está muy bonita, les digo que es un buen detalle, y es algo que pues saben que a los niños les va a seguir sirviendo, también tienen portacarteras, portacredenciales, que ya se les están acabando, yo me traje la mía, vean, vine así, aquí metes todas tus credenciales, vine así, esta es mía, chicas, díganme si no está hermosa, que hermosa que está, es esta, y los audífonos, recuerden que están bien, bien padres, que ahorita les voy a mostrar unas cositas, que me traje, quiero que también vean esto, chicas, vean esto nada más, son unas preciosuras, ya no supe dónde quedó mi cúter, chicas, para poder abrirla, por lo menos les muestro esta, que quiero que vean, son portacelulares que le van llegando, es como lo gráfico, vean qué bonito, esto trae, esto de aquí, no sé si logren ver, que ya trae otro tipo de cosita aquí, y obviamente laza, vean, o sea, vienen diferentes a las demás, chicas, vienen bien, bien diferentes a las demás, entonces, para que más o menos, se den una idea, vean, vean, este trae esto de aquí, para las carteras, y este que es como un segurito, no sé qué sea, vean, o para, ah, creo que aquí es para colgar el laza, vean, se captó, veanlo, están bien padres, y tan solo 60 pesitos, vean, 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 qué hermosuras, vean, son grandes, ven, ven, tienen, están bien, bien bonitas, yo me traje todas estas, y recuerden que tienen un costo de 60 pesitos, 60 o 70, por aquí se los voy a dejar, algo así, pero de, pero más no pasa, vean, esta trae cadenita, ¿ya vieron? y viene igual, esta, ah, pues sí, miren, esta sí viene para colgar de las dos formas, aquí trae, como bolsa, me encantó esta, me encantó, vean, esta sí recuerdo que costaban 70 pesos, porque son de las caritas, de hecho se siente la calidad diferente, vean, está bien bonita, bien bonita, esta también trae el, ah no, esta es de asa, miren, de verdad, es que a mí me encantaron, están hermosas, 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 les voy a enseñar todos los modelos que me traje para que se enamoren, al igual que yo, todo esto tan bello, miren, de frutas, esta también trae su, ¿se vieron? trae su cadena, está bien bonita, chicas, en serio, vean esta, esta padrísima, y también trae cadena, trae cadena, y esta, wow, esta está padrísima, es de un gatito, miren, están entre 60 y 70 pesos, chicas, que luego me regañan, vean, vean qué bonitas, no te pases, vean, vean, estas son de otra calidad, definitivamente, definitivamente, están hermosas, chicas, si se ven diferentes a las de 50 pesos, eso es un hecho, me encantó esta, es un hecho, chicas, están bien bonitas, se los juro, que están hermosas, vean, están muy divinas, diría yo, 60 y 70 pesos, 70 pesitos, chicas, 70, entonces, vayan, vayan, chicas, vayan con Fanny, para que les muestre todas, y compren todas estas hermosuras, que de verdad, están bien bonitas, chicas, bien, bien bonitas, que están, entonces, me las llevo, que preciosuras, chicas, vayan por las suyas, también nos trajimos estas, que ya todo esto es de temporada, chicas, para los regalos, para el 6 de enero, vean, vean esta hermosura, es una bolsa, esta es como vinipieles, lentejuela reversible, vean, vean, son bolsitas, estas tienen un costo de 80 pesos, chicas, estas son las LOL, si alcanzan a ver, son las LOL, y es una bolsa de sirena, y de igual manera, es lentejuela reversible, se hace en color plata, vean, y, así regresa, está bien bonita, de las LOL, con la muñeca, miren, para el 6, ya quedó, y, este es de Forky, chicas, está bien bonita, miren, y, esta igual, se hace color plata, plata, ya vieron, plata, 80 pesos, chicas, tiene muy pocos, muy pocas, entonces, las está rematando en 80, recuerden que, sobre, porta celular, y ofertas, no se hace el descuento, del 5%, a las que lleven su captura, que están suscritas en el canal, y, pueden llevar, su captura, pero, sobre, ofertas, y, portacelulares, no hay, este, el descuento, en lo demás, pues, si llevan otras cosas, ya se les aplica, vean, esta hermosura, por Dios, véanla, 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 tiene un costo, de 35 pesos, chicas, está bien bonita, bien, bien bonita, que está, 35 pesos, vayan, por las suyas, ahora, quiero mostrarles, que, ahorita, viene con todo esto, o sea, mis clientas, todas, me están pidiendo, esto, les comentaba, que, estos, audífonos, y todo esto, ya viene de temporada, o sea, ya es, lo que, pues, de regalo, del 6 de enero, quiero, mostrarles, estas preciosuras, que son las fundas, chicas, para los, viene con su anillo, viene así, vean, este trae así, su anillo, esto, que es, vean, viene así, esto es como, una malteada, esta es, una maletukis, si, es una maleta, vean, todos estos, son fundas, para los, airpods, bueno, para los, i11, y vean, estos, los pusimos, así, para que los vean, es desde el anillo, para agarrarlo, es de papas, vean, qué bonitos, ella, los vende, los audífonos, los tiene, una pieza, 180, mayoreo, 170, y por docena, 160, pero, vean, vienen así, son de sensor, ya les había, yo hecho, una comparación, chicas, recuerden, que yo ya les había, hecho una comparación, con los, originales, por ahí, voy a dejar, de sugerencia, ese video, en la cajita, de información, donde, les platico, sobre, este, donde hago, la comparación, sobre los, iPods, originales, sobre estos, que son los, i11, y, hago comparación, con otros, que andan vendiendo, afuera, que están en, 180, 120, 75 pesos, pero, son súper grandes, y obviamente, no le quedan, a estas fundas, y, obviamente, el sonido, es súper diferente, estos, son muy, muy parecidos, les comento, ya hice yo, la comparación, ya los he utilizado, si no, no se los recomendaría, y vean, vienen así, la funda, sólo la funda, tiene un costo, de 100 pesos, chicas, y, les comento, que, los audífonos, una pieza, 180, mayoreo, 170, y después de 12, 160 pesos, y vean, pero, ustedes saben, que van a llevar, de calidad, para sus clientes, o para uso personal, vean, están súper padres, y son muy, muy similares, esta es otra, vean, esta es otra, de teléfono, está súper curiosa, vean, está bien curiosita, y viene así, igual, 100 pesos, y vean, este detalle, del anillo, o sea, si se, son como, de silicón, se ven, muy bonitas, vean, vean, esta preciosura, quiero que lo vean, espérenme, esta es de, vean, es una yema de huevo, bueno, es un huevo, con, con un pan tostado, ¿no? o en un sándwich, y también nos trajimos, estos, miren, qué hermoso, vean, Totoro, miren así, o sea, que si te llevas, esto así, tal cual, serían 280, de esto, o sea, oigan bien, te estás llevando, ya tu funda, tus audífonos, por 280 pesos, y ya sé que me regañan, que no compare precios, con centros comerciales, pero les cuento, Fanny, Sweet Kawai, también, tiene un local, y también paga renta, y no son muy, muy, muy baratas, como ustedes puedan creer, solo por ser el centro, y vean, o sea, de verdad, véanlos, 280 pesos, a mí se me hace una súper ganga, y, en serio, yo les garantizo, que se oyen, muy padre, los audífonos, a comparación, de los que venden afuera, yo he mandado a traer, hasta de Aliexpress, de verdad, en serio, si ustedes tienen en casa, hagan la comparación, o tan solo, cuando ustedes vayan, y compren los suyos, y vean, los que están afuera, compárenlos, y en el, hasta en el mismo tamaño, o sea, si cambia el, si cambia el, el tamaño, si ustedes compran, los de afuera, de 75, 80, 100 pesos, no les va a quedar, esta funda, porque esta funda, es especial, para los airpods, originales, y vean, este si tiene esa, el mismo tamaño, y ya, como les vuelvo, a comentar, yo ya hice, una comparación, chicas, ya hice una comparación, para que vayan, y vean, y vean el video, y tienen de varias, de varias, de varias, yo me traje estas, pero, obviamente, tienen de muchas más, tenían de Sailor Moon, no sé si todavía tengan, miren, este es un gatito, vean, vean, que hermosura, chicas, de verdad, vayan, si vale la pena, hasta como para el regalo, de la novia, el novio, y hasta los niños, ya nos piden, este tipo de cosas, y 280, ya va con su fundita, a mí se me hace, súper bonito, y vean, y hay de varios modelos, o sea, yo me traje estos, pero hay varios modelos, vean este de hamburguesa, o sea, tú, el novio, lo compras a tu novio, y mira, tú te quedas la hamburguesa, y a las papas, también creo que hay de coca, chicas, vean, qué bonitos, véanlos, están súper hermosos, chicas, súper hermosos, y ya vienen con su cargador, y toda la onda, ellos, ellos se los calan ahí, chicas, ellos les calan, antes de entregarlo, ahí te lo calan, con tu teléfono, si llevas tu teléfono, ahí mismo, te hacen que los conectes al, por bluetooth, y van a ver que sí funcionan, y se escucha muy padre, entonces, ya quedamos estos, estos, este, tienen un costo, de, 100 pesos, la funda, y, el audífono, 181 pieza, 170 mayoreo, que son después de 3 piezas, o sea, de 3 audífonos, y, 160, después de la docena, entonces, está muy bien, chicas, vayan por sus, este, audífonos, con sus funditas, así ya todo, 280 pesos, si es que vas por una, está, súper, bien, el precio, de verdad que sí, y son estos, chicas, son estos, para que, vean, y vean los otros, y van a, se van a dar cuenta que, que efectivamente, la calidad es muy, muy diferente, también me traje esta bolsa, que vean, está súper bonita, chicas, todo esto que les estoy enseñando, es de Sweet Kawai, y ahorita les voy a decir, en dónde se encuentra, vean, viene así, la bolsa, está súper coqueta, la asa fue la que a mí me enamoró, siento que le da el toque plus, a todo esto, vean, está súper bonita, vean, vean, qué hermosura, esta, tiene un costo de 100 pesos, chicas, 100 pesitos, está muy, 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 muy bonita, y, fue todo lo que compré, con mi amiga, de Fanny, Sweet Kawai, y recuerden, que ella se encuentra, aquí, ella hace envíos, chicas, ella hace envíos, desde el mayoreo, que son tres piezas, obviamente, ustedes pagan, pues, el envío, y ella se encuentra, en Plaza Vanessa, calle del Carmen, número 81, local 3, colonia centro, esos son sus números, de whatsapp, para que ustedes, la puedan contactar, chicas, y vean, pues, este, todo lo que tiene, tiene muchísimas cosas, chicas, muchas, muchas, muchas cosas, que les van a interesar, entonces, eso lo compramos, ahí, ahora les voy a mostrar, esta preciosura, que tuvo un costo, de 180 pesos, chicas, vean, traen una, son caras, les voy a decir, por qué, porque yo estas, las vi, en mesones, en 25 pesos, cada una, 25 pesos, cada una, ahí mismo, en el centro, y vean, o sea, vienen, 2, 4, 6, 8, 8 por 3, 24 piezas, si, vienen 24 piezas, chicas, si, 24 piezas, por 180 pesos, o sea, ya están listas, igual para venderse, y traen aguitas, se ven, súper divinas, vean, vean, están súper bonitas, chicas, a ver, déjenme ver, cómo se abre, yo, siempre peleando, con las plumas, chicas, así, son mías, chicas, yo las compré, porque me encantaron, y vean, vean, qué bonita está, esta pinto azul, no sé si todas sean azules, pero vean, están muy bonitas, muy, muy bonitas, 24 piezas, 180 pesos, ¿qué más compré? y ahí compré, estos popsockets, que vienen así, surtiditos, estos, esto lo compré, aquí, chicas, en Piau, Lian, novedades, importación directa, Plaza de Beijing, calle González Ortega, número 10, local B12, de Colonia Centro, esto es dentro de Plaza Beijing, ellos venden muchísimas cosas, bien, bien económicas, chicas, vayan y dense una vuelta, de igual manera, mencionen, que lo ven con nosotros, recuerden que eso nos abre, tanto como nosotros, tanto como ustedes, pues, muchas, muchas puertas, para que todas puedan ver, y así ayudamos a todas las chicas, que son de otros estados, de la república, y puedan ver, todo lo que pueden encontrar, aquí en Peña, y, ahora les voy a mostrar, esta alcancía, que tuvo un costo de 95 pesos, también compramos esto, quiero que vean, cuántas cosas, de que de verdad no inventen chicas, en serio, yo cada vez que voy a esa tienda, me desfalco, ahorita les voy a dar la dirección, también chicas, por favor comenten, que lo vieron con nosotros, ya, la china ya nos ubica, porque, pues, somos clientes, desde hace mucho tiempo, pero todavía no me he animado, a decirle, que si nos deja, de aquí sale este gatito, vean, es un gatito bien bonito, pero, pero ahora no les puse pilas, chicas, ahora no le pude poner pilas, lleva dos pilas, la vez pasada, ya se los mostré, cómo funciona, le aprietas aquí, y se abre, y él jala la, vean, este gatito hermoso, jala el, la moneda, y ya, es una alcancía, que está así, esta tiene un costo de 95 pesos, chicas, y viene así, de esta manera, vean, sale así el gatito, ya vieron, viene así, con su protección, aquí la voy a estar poniendo aquí, para que la vean, así, 95 pesos, estos cables para cargar, tienen un costo de 15 pesos, y tienen luz, estas que son unas ceras, y es, eh, y ra, cada vez que va, se trae una, porque dice que peinan súper bien, no, te dejan el cabello blanco, y huelen, súper riquísimo, súper, súper riquísimo, y vean, yo ya le hice un batidillo aquí a Israel, que no me vea, no pintan de ese color, es como transparentito, vean, 15 pesos, 15 pesos, la cera, 15 pesitos, y quiero que vean, estas cosas que encontré, y yo bien emocionada, yo soy bien fanática de estas cosas, ay no, deberían de ver, todas mis chuches que tengo, chicas, vean, esta hermosura, esta se pone aquí adentro, es un organizador, pero está bastante grande, chicas, este es de París, vean, y ya lo, lo, lo doblas así, y vean, así, está grandísimo, y trae aquí, miren su, esta cita, traen una cita, así, 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 viene con su asita, vean, está bastante grande, bueno, aquí yo voy a meter un montón de cosas, chicas, 40 pesos, chicas, 40 pesotes, y les voy a mostrar otra que me traje, espérenme tantito, vean, es esta, uy, vean, es una, es otra organizadora, pero viene aquí, uno, dos, tres espacios, de aquí se cuelga, no cabe, porque es una cosa enorme, se despliega todo esto, son para como poner los suéteres, o cosas así, como para poner, ¿qué será? como tú, aquí te sugieren como las, camisitas, y así, así queda, así queda de grande, chicas, 40 pesos, y en el super, pues son super, más, más, más caras, ahora les voy a mostrar, ah, espérenme, esto lo compré aquí, y recuerden, por favor, mencionar dónde, con quién lo vieron, esto fue en calle Héroe de Granaditas, número 171, local 48, place, pasaje, metro Tepito, colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc, esos son los teléfonos, cuando no encuentren algo, chicas, gogléenlo, en Google Maps, y les va a salir, cómo llegar, pongan la dirección, y les va a salir, cómo llegar, espero y le hayan tomado captura, ahora les voy a mostrar, estas cositas, tan bellas, que ellos tienen, chicas, esto es, en Plaza 17, que de igual manera, ya hablamos con ellos, y muchas, muchas, muchas gracias, por esa tienda, que nos va a abrir las puertas, en cuanto les llegue la mercancía, tienen cosas hermosas, chicas, que de verdad, que si tienen papelería, quieren poner una papelería kawaii, por caja, todo está hermoso, hermoso, también venden por piezas, o por series, vean, les voy a decir los costos, mmm, mmm, este costó nueve pesos, chicas, es un corrector, es, mmm, líquido, y así, se me fue el nombre, como en cinta, nueve pesos, este tuvo un costo de cinco pesos, que es un corrector mini, y este tuvo un costo de seis cincuenta, chicas, vean, seis cincuenta, este tuvo un costo de ciento ochenta pesos, con veinticuatro piezas, son las libretas mágicas, y sueltas están en ocho pesos, entonces, está súper bien, chicas, súper, súper bien, estas están muy bonitas, y ellos venden las cosas como por paquete, por cantidades así de paquete, y, también venden estas plumas, yo quiero que las vean, estas son las neón, estas son las normales, sí, vean, tienen estas plumas, que son, doce piezas, punto fino, son de gel, estas son, de las normas, no, estas son neón, chicas, vean, vienen así, el estuche, tiene un costo de veinte pesos, veinte pesos, chicas, así viene el estuche, están muy, están muy bonitas, creo que es un buen obsequio, también, veinte pesos, y, uno de mis niños, sale de sexto, ya el próximo año, entonces, se me ocurrió dar como detalle, de estas plumas, para todos los chicos, que llevan para, nivel, este, secundaria, y vean, es un buen detalle, veinte pesos, chicas, veinte pesos, así el estuche, están muy, muy bonitos, a mí me, me, me gustó mucho, ya sean en colores neón, o colores normales, y, veinte pesos, cada uno, cada estuche, veinte pesitos, está súper bien, esto fue, ay, esto fue, en tienda, Walker, Jot, importadora, es en Peña y Peña, 17, local 55, Colonia Centro, esto está arriba, subiendo las escaleras eléctricas, tómenle captura, para que cuando lleguen, lo enseñen, ellos ya, pues, obviamente ya saben de mí, porque yo platiqué con ellos, sobre el, el video, entonces, ellos nos comentan, que, pues, vamos a ser los primeros, a quienes nos van a abrir las puertas, entonces, por favor, para que vean que sí, aún sin hacer el video, ya empiezan a ver resultados, ojalá y puedan mencionarles, pues, que vieron estos productitos, aquí con nosotros, en Menari Shop, ellos también tienen, las plumas de herramientas, chicas, me parece que tiene un costo, de 280 la caja, y venden muchas cosas, muchas, muchas plumas, muy bonitas, y de otro tipo de calidad, de las que venden abajo, que son de 35, 50 pesos, ellos los venden, por cajas súper bonitas, así tipo miniso, todo, entonces, este, ojalá, chicas, ojalá, y nos dejen hacer un video, más bien, ya nos dejaron hacer el video, y esperemos, y sea pronto, pero ustedes, sigan recomendándonos, y que ellos vean, que pues, como les comento, aún sin hacer, este video todavía, pues ya, ya empieza a ir gente, y así con mucho más ganas, nos brinden, este, nos abran las puertas, de su hermoso local, que está muy, tienen cosas bien interesantes, que yo sé, que es un video, que a ustedes, los mayoristas, les va a encantar, o a los que venden, les va a encantar, y también venden, así como por piecitas, o por serie, entonces, espero que les hayan, y le hayan tomado captura, esto, todo este relajo, fue por el video de hoy, espero y les haya gustado, tanto como a mí, todo lo que les mostré, está súper hermoso, es como para ventas, de ahorita, de ya, entonces, todas las que sean de aquí, de Ciudad de México, vayan, vayan, por sus cosas, recuerden que ahorita, las plazas, lo que es este mes de noviembre, creo que me parece, parte de enero, al principio, ya les dejé yo un calendario, vayan, y búsquenlo, en la comunidad de YouTube, y van a ver, este, los calendarios, de hasta qué domingo, se va a seguir abriendo, para que ustedes vayan, y chequen todas estas tiendas, que van a estar abriendo, los domingos, y vayan por sus compras, sus regalos, y ahora sí, me despido, espero este video, les haya gustado, tanto como a mí, bye.